Hola amigos, Víctor Dillalo de regreso con ustedes, un reporte vaquero cortesía de AT&T. Bueno, el campamento continúa y empieza a verse algunos de los jugadores importantes. Micah Parsons, olvídese, el número 11 anda por todos lados y se está hablando de que este jugador va a estar en el campo de juego durante toda la temporada, haciendo diferentes funciones. Ahora, para él, Leighton Vanderich y Jalen Smith deben estar desagradecidos a Diosito que está Micah Parsons porque él está ayudando a quitarles presión a estos dos. Ahora, dentro de esta camada de apoyadores en esta temporada, Luke Gifford está bajo la lupa. Este muchacho que llegó hace cuatro años se lesionó ante los cuarentenares de San Francisco en juego de pretemporada y ahora sí tiene que empezar a funcionar. Luke Gifford bajo la lupa, hay que mantener un ojo sobre este muchacho durante este campamento. Su reporte vaquero, mañana regresamos con más.